El legado Hoy presentamos Esto solo puede terminar en sangre Debo ganarme la gloria Es mucho más dolor del que puedes resistir Pronto serás muy débil para pelear Solo estoy empezando Retrasas lo inevitable He dictaminado tu calvario No hay nadie que venga a ayudarte En una rara forma Te hago un favor Hubiera sido peor si fueras un dios Pero has elegido vincular tu destino Con criaturas inferiores Tus lazos son tu debilidad No Me hacen más fuerte No veo cómo Los monstruos como tú nunca lo hacen Y terminan costándoles al final Hablando de finales Esto termina la leyenda de la tríbrida Y el legado de Klaus Michelson Para siempre Yo vine por ti Por esto Por esto Solo resiste Sí, puedo curarte No, no servirá Magia divina ¿Lo olvidas? Tenías razón Sobre mí Amaba a tu padre Tanto como lo odiaba Su espíritu Su indomable voluntad Quería que cambiara por mí Pero no fue suficiente Tú sí Él cambió por ti Y veía en ti Todo lo que no pude poseer Lo lamento Perdón Por lo que eso te hizo Por no ver este lado de ti antes Lo complicamos todo, ¿no? Tienes las mejores Partes de él en ti También tarda en notarlo Puedes hacer más Ve Finaliza esto Y nunca olvides Quién Eres Tú ¿Qué has hecho? Me he convertido en tu igual No Sí Ahora no estaremos solos Me he convertido en tu igual